Bueno, señores y señores, pues se supone que esta entrevista tendría que ser el día de mañana porque mañana van a estrenar el video de este, su más reciente, sencillo, Viernes de Hueveo que estamos escuchando precisamente ahorita al aire, es Panteón Rococó que está en la casa Bueno, un tercio de Panteón Rococó, porque los otros seis son nueve ahora, ¿no? Sí, somos nueve. Bueno, siempre han sido nueve. Somos los patrones. Ustedes son los caimanes. Por eso nos mandaron a quedar en el mundo musical a hacer la promoción. Me da mucho gusto verlos, ¿cómo están? Muy bien. Felices con este nuevo material discográfico, ¿no? Que en realidad es un EP. Ni siquiera llega a ser EP. Intentamos hacer lo que es el single, porque precisamente a la vieja usanza como los Beatles, los Rolling Stones, se llaman el sencillo con su lado B. Luego el EP ya eran como cinco o seis rolitas y luego el EP ya era todavía más. Entonces, lo que estamos presentando más que el video es el single. Pensamos que ahora para las nuevas... El sencillo, ¿no? Lo que le viene siendo su sencillo. Gracias por la traducción. Siempre, siempre me traduces a... Yo para eso lo traigo, ¿eh? Es un traductor oficial. Perfecto, muy bien. Como joven. No me... Oye, oye, oye. Ahora sí que no me eche inglés, ¿eh? No tan fuerte. Y el asunto es ese, es como... Pensamos que son ciclos, ¿no? Que da la vida. Ya pasó la época del CD a fin de cuentas, aunque nosotros seguimos yendo a comprar CDs. Creemos que los chavos más jóvenes no lo hacen. Sí. Entonces, ahora lo que hacen es descargan una rola, bajan una rola de su celular. Están comprando la rola que les gusta, nada más. ¿Dónde quedó ese sentimiento de escoger el disco? También lo vamos a... Para eso... Tardarte hora y media en quitarle el celofán. Para eso vamos a sacar el vinil. Va a ser un vinil. De siete pulgadas. Un vinil de siete... O sea, de treinta y cinco revoluciones. De treinta y tres revoluciones. De treinta y tres revoluciones. Treinta y tres. O cuarenta y cinco. Treinta y tres o cuarenta y cinco. De treinta y tres. Va a ser siete pulgadas. Ese va a ser para los románticos que todavía les gusta comprar. No solo les vamos a dar el CD, sino que luego vamos a ir un paso todavía más atrás. Ese está como en dos semanas, te lo traemos. En dos semanas sale ese... Sí, sí, sí. Digital ya están las rolas. Ok. Y además el vinil va a traer códigos de descarga para quien lo compre y ya directamente lo puede bajar gratis desde las plataformas. Y tener las dos cosas. Digamos que esta es la tarjeta de presentación de lo que va a ser el disco más... Estas dos canciones, este lado... Era la idea de sacar precisamente como las bandas de antaño, un sencillo con su lado B, no hay más pretensión ahorita. Tal vez si podemos seguir sacando sencillos o ya el disco completo la próxima vez, pero era como regresar a la raíz de la música grabada. Es que ahora también ha resultado una fórmula interesante, viendo cómo ha cambiado el mercado musical, este asunto de ir sacando únicamente sencillos. Claro. En lugar de sacar un disco de trancazo... Que lo dijera la gente, dejar que lo dijera. Sí, además también nos meten... No sale más caro, ¿no? Digamos en mucho menos presión, en ese sentido. No, claro no, porque bueno, nosotros ya tenemos nuestro estudio. Entonces ya el momento que se nos antoja nos metemos a grabar, lo cual también está divertido. Se convirtieron ya también en empresarios. Sí, pues a través de los años nos ha tocado volvernos un poco de esa parte, ¿no? Tener que entrarle a conocer números del mercado. Si la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? No, la verdad no nos fue mal con Sony y con BMG, que fue donde estuvimos, hasta la fecha tenemos una gran relación con ellos. Ellos nos distribuyen, de hecho. Ellos nos distribuyen, de ahí aprendimos muchas cosas también y de compañeros de otros grupos, no somos esa banda tampoco que se queja de donde estuvo porque nos fue bien. Es que BMG, pues fue yo creo que la que, ¿se acuerdan ahí en el 90? Caifán, el maldito. El sello ese con Culebra, estaba todo. Y antes de eso, Ariola, que era la maldita, que era Caifán, es obvio, todavía era Ariola. Y precisamente todas estas bandas aprendimos que no hay que hacer, porque son nuestros amigos y nos platicaban lo que les pasaba, ¿eh? Sí, sí, y aprendieron. Escuchamos. Porque nadie es carmiente en cabeza ajena. Ustedes sí. Tratamos algunas cosas porque muchas cosas que nos recomendaron no hacer, fuimos directo a hacerlas. Pues tienen que vivirlo, pues, ¿no? Claro, así es. Oigan, ¿están cumpliendo 20 años de carrera? Bueno, el próximo año, simplemente, ¿no? Es como la apertura, digamos, hacia. Exacto. Este, y tengo entendido que tienen pensado celebrarlo en grande, ¿no? O sea, tengo entendido que probablemente hagan un toquín en el zócalo. Si nos lo prestan, cosa que no ha sucedido hace mucho tiempo. O el forosol. Sí. Estaría divertido. Vamos a ver que, cada uno ya, es que el problema de ser nueve y que los nueve tengamos las mismas decisiones, es que hay nueve ideas diferentes. Ajá. Entonces, estamos esperando cuál de todos haga la idea más brillante y que nos diga esa es la que vamos, porque, o sea, algunos sí dicen zócalo, otros dicen forosol, otros dicen estadio azteca y otros decimos 30 alicias, que es un lugar para 400 personas. Entonces, sí. Pero, digo, son nueve ideas, pero leía yo, ¿es cierto que es más fácil que se divorcien de sus esposas, que se separe de Panteón Rococó? ¿Ya ha sucedido? ¿Ha pasado? ¿Ya se dio? Claro, claro. Ya normalmente todos ya han, digamos, mudado la piel. Ajá. Y, pero nosotros seguimos viéndonos casi todos los días, ¿no? Son como una familia. Como una comuna. Así es, más como una comuna que como una familia. Más como una comuna. Y del olor ni hablamos. No, imagínate, nos vamos de gira de repente a Europa durante tres meses viviendo, o ocho semanas viviendo veinte personas arriba de un autobús. Y eso, o sea, no llegamos a hoteles, no llegamos a nada. Vivimos en el autobús, cada quien tiene su camita, cierra su cortinita y va ahí. Pues ocho semanas, veinte personas en ese lugar tan conocido, tiene que haber mucho respeto, mucho conocimiento. Y lo hemos hecho catorce veces, entonces ya. Hemos vivido en el autobús, la otra vez, bueno, entre el autobús decíamos que en Alemania hemos vivido casi tres años, ¿no? De nuestra vida ya. Es increíble. Sumando, sumando giras. Y una buena parte. No me cambien los ojos a verde. No, tampoco. No te los veo más altones, tampoco, ni mucho menos, ¿no? Están iguales, ¿no? Es increíble. Y cuando están fuera del escenario, cuando están fuera del asunto de la música, ¿también conviven como familia? O sea, los fines de semana entre ustedes, entre familias. A veces, a veces. Tenemos, tenemos los que tenemos hijos, a veces hacemos, hemos llegado a hacer cosas juntos y todo, pero la verdad es que normalmente ya lo que queremos es no encontrarnos ni siquiera en... Es que también es sano, ¿no? Le preguntamos por dónde va para ir para el otro lado. Pero lo pronto es que a fin de cuentas nos encontramos. Ha habido quien se va a Oaxaca a la playa y se encuentra en el Año Nuevo allá. Claro, güey. Y sin ponerse de acuerdo. Y a fin de cuentas, como, sí tenemos lugares en común. Entonces, más que salir juntos, nos encontramos en lugares que vamos a ver a grupos que nos gustan o en algún lugar que, por ejemplo, él tiene un lugar, un centro cultural que ahí vamos a ver bandas. ¿Cuál es? Dilo. Llama al 246. ¿Dónde está? En la Colonia Roma, en la calle de Querétaro, casi esquina con Insurgentes. En La Gloriosa. ¿Es restaurante y...? Es un foro, o sea, tenemos un escenario con un audio modesto para bandas, ¿no? Y mañana, por ejemplo, toca Resorte, entonces, pues, está interesante. Ah, caray, pues, no, para que toque Rosesto, porque Resorte no debe ser tan modesto. Sí, digo, es chiquito. ¿Y tocan bandas ahí regularmente? Tocan bandas, normalmente, muchas bandas nuevas, porque nosotros también lo que quisimos reproducir es esa parte donde tener un espacio de las bandas nuevas, tengan donde poder hacer su música, invitar a sus familiares, amigos y que suene decente, ¿no? Está bueno eso. Está bueno. Oye, el Chiquis Amaro les produjo este... Una vez más. Este sencillo, una vez más. Una vez más. Sí. Han hecho buena mancuerna ahí con él. Sí, es un gran amigo, Chiquis, la verdad es que... Y un talento, aparte. Sí, no, bueno, para nosotros el rey Midas del rock y del pop y del... Sí le sabe, ¿no? Sí, poquito le sabe. Y aunque no lo supiera, estar con él es muy rico. Produce discos desde los 13 años, Chiquis, y ha producido cualquier cantidad de bandas y sí, hemos hecho hasta el ejercicio, a ver, dime una banda, ya la producé, dime una banda, ya la producé, banda, banda y sobre todo de rock, ¿no? Que mucha gente solo conoce ahora en su época de popero, que tiene su banda, que es Hot Dog, que es muy buena también. Muy buena, claro. Y este, pero, pues, Chiquis ha producido discos desde el Tex Tex, este... En todo. En todo ha estado. En todo ha estado. Cuca, Moenia. En todo. Y todos son, la verdad, grandes discos. Así es. En su gran mayoría. Le mandamos un abrazo, Chiquis. Un abrazo a mi gran amigo. Además, con todo cariño. Oigan, ¿cuál será la fórmula para... A lo que quiero llegar es, ¿ustedes se imaginaron cuando comenzaron, en esa época en la que comenzaron, que iban a trascender hasta convertirse en una de las bandas más representativas hoy por hoy de la música mexicana? No quiero decir música alternativa. Qué bonito, qué bonito. Sí, qué bonito suena. Porque odio ese tema de la música alternativa, sino de la música mexicana, ¿no? Ustedes ya son una bandera, unos representantes, unos embajadores de la música mexicana. Se imaginaron que iba a pasar lo que pasó con Pantor. También hay nueve ideas en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo era mi sueño y claro que me lo imaginaba. No sabía que se iba a pasar, ¿no? Claro. O sea, algo que deseabas, pero no era el fin de la banda. Exacto. Sí, sí. Digo, personalmente, yo nunca. O sea, siempre y por lo menos para mí fue un proceso como bastante orgánico, porque nunca fue más allá de tener pretensiones. Deberías simplemente tocar y hacer la fiesta con tus amigos y eso era todo, ¿no? Y poco a poco fue dando para más. Sí, vamos a metas cortas. Nosotros lo mismo que dicen, el próximo año tenemos muchos planes, pero ahorita tenemos el show de este fin de semana y acabar este año con muchos proyectos. Estamos en la gira en Estados Unidos, que empezamos en 15 días. Sí, sí, sí. Y aquí en México también. En México ahorita tenemos Aguascalientes, Puebla, tenemos... Toluca. Toluca. Tenemos varias cosas. Entonces, ya estamos pensando, en el 20 aniversario, como te decía, este sencillo es como abrir esa puerta hacia cumplir 20 años, pero cuando iniciamos era lo mismo. Nosotros, nuestro sueño más grande era poder primero tocar en el Alicia, luego Rocotitlán, y luego nuestro sueño más grande era poder llegar a tocar... En el look, seguro en el look. Ya no nos tocó como banda, pero como público sí. Pero nuestro sueño era poder tocar con maldita vecindad, tal vez en Seú. Era nuestro sueño. Y llegó muy rápido, entonces después tienes que buscar otro sueño, luego tienes que buscar otro, luego tienes que buscar otro. A lo mejor por eso también decidieron sacar este material de esta manera, ¿no? Como diciendo, vámonos pian pianito, esto es lo que somos nosotros, lo que hemos sido siempre, ¿no? Sin tanta pretensión, haciendo lo que realmente hacen. Y creo que también me resulta interesante saber que son una banda como que muy democrática. Porque cada que pregunto algo y cada que leo algo de ustedes, pues somos nueve cabezas, somos nueve opiniones, hay nueve gustos musicales. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque han logrado ponerse de acuerdo para hacer lo que mejor saben hacer, que es su música. Y eso no debe ser fácil. No, no, es bien complicado, pero al mismo tiempo yo creo que también es la razón por la cual los nueve seguimos acá, ¿no? Exacto. Porque las decisiones las tomamos en conjunto, y aunque a veces tú estés totalmente en desacuerdo de una decisión, si se ganó la mayoría, bueno, tienes que asumirla y vas a luchar y a defender la misma decisión, ¿no? Fíjate que algo, lo hemos platicado siempre en entrevistas y lugares, y es algo que no tenemos ni siquiera documentado ni para nosotros, cada martes tenemos una junta nosotros. Hijo, eso estaría buenísimo. De once a tres de la tarde, todo. Y a veces dura hasta el miércoles. No, esto está tan bueno, es aburridísimo. Es aburridísimo. Pero es una parte que la gente, lo hemos hablado, nunca nos hemos filmado. Y que tampoco se imagina que una banda como la suya pueda llegar a programarse una junta los martes de once a... ¿De once a qué hora? De once a tres. De once a tres. Aparte no es breve la junta, ¿no? Es complicado. Y a veces quedan puntos para el miércoles y bueno. Y hay puntos donde decidimos, este punto tenemos que hablar los nueve y entonces, a ver, tres minutos. Tres minutos. Como Sonso Fanarqui, ¿no? O sea, me imagino que hay la mesa y está, se cierra como club. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros durar casi veinte años. Y los mismos integrantes. Los nueve estamos desde el primer disco. Eso está rudo. Estamos desde el primer disco los nueve. Éramos diez, pero estamos nueve de los del primer disco. Eso se reconoce muchísimo. Nos están viendo los Estados Unidos. ¿Qué ciudades van a visitar? Vamos a San José, vamos a Los Ángeles, Santana, Chicago, Nueva York, Denver, Dallas y El Paso. Perfecto. Su Twitter, si es... Rococotweets. Arroba Rococotweets. Eso es importante porque para toda la banda que de repente está ahí... Y el Face, Panteón Rococo. Apoyándolos con la red social. Muchos ponen hashtag Panteón Rococo. Si es su Twitter oficial. El Rococotweets es el oficial. Ese es el oficial. Igual ponen Panteón Rococo y los manda al otro, a fin de cuentas. Y el Facebook, que es donde tenemos una comunidad más grande todavía, es Panteón Rococo. Oigan, por cierto, me dio mucha risa este guiñito que le hicieron a la maldita vecindad, que sin duda alguna fue una banda que en el inicio a ustedes los influyó. El guiñito que le hicieron en esta rola del... Sí, son grandes amigos. Y ahora que están rearrancando, sobrevivientes diría yo. Son como nuestros abuelos. Ya los pasaste a raspar un poquito, pero tienes toda la razón. No, los queremos mucho y la verdad, ellos... En el primer demo que grabamos algunas en la vida, el demo se llamaba Toloche Paminegra. Ahí Rococo se le invitó, ni siquiera lo invitó a nosotros, lo invitó a quien nos lo producía. Y él, sin chistar, fue, se involucró con la banda y grabó en dos, creo, canciones. Y en el primer disco, Pato nos prestó sus amplificadores. Todavía no se los regresamos. El sax a mí me empezó a dar tips y todo del saxofón. Muchachos, felicidades. Mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento. Muchas gracias. Esperamos verte en un show pronto. Siempre. No, hombre, si yo les contara. Ahorita les voy a contar fuera del aire. Órale, gracias, Ebrard, por estar aquí. Regresamos a través de la radio. No se vayan. Quédense en Telefórmula también. Lo bueno es que mis compas conozco.